Sábado Sábado No me puedo quejar Sábado Llevé mi chica a bailar Sábado Pero la farra acabó Sábado Cuando la cuenta llegó Y yo tal vez era mía tirada en la silla del viejo café Que suerte la mía De nuevo la mía La noche te hacía Y yo sin dormir Solo en la ciudad Sábado Gente que viene y que va Sábado Tuve un billete de mi Sábado Y chica para salir Quiero un amigo encontrar Sábado Para reír y cantar Sábado Ya que no puedo dormir Sábado Quiero la noche vivir Y yo Y otra vez en la vía Tirada en la silla Del viejo café Que suerte la mía De nuevo es la vía De nuevo es la vía La noche es la vía Y yo sin dormir La, 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 la Qué suerte la mía, de nuevo en la fría La noche es el día, y yo sin dormir La noche es el día, y yo sin dormir La noche es el día, y yo sin dormir